¿Por qué lo hice y yo nadie? No, no Contigo yo encontré Eso que andaba buscando Llegaste a mi corazón Pero ya te estaba esperando No es fácil para mí Porque también he sufrido Pero debo confesarte Me enamoré Me enamoré sin querer Me enloqueció tu mirar Y tus ojitos caramelos Que te quedan como bien Eres la luz de mi vida Con la que quiero hoy estar Y despertar en las mañanas Sabiendo que ahí vas a estar Baby Yo lo que busco de ti Es que me llenes de amor Y que de una caricia Me lleve al cielo de prisa Yo lo que busco de ti Es un amor sincero De esos que ya no existen Porque el orgullo es primero Porque el orgullo es primero Tú eres eso que yo quiero Que despiertes que en mi cama Contigo siento fortuna Sin llegar aún a la fama Me entregué mucho por nada En el amor siempre perdí Y hoy me siento victorioso Porque Fueron tantas noches Que en mi cama Imaginaba encontrarme Con esos ojos Que me roban la mirada Fueron tantas noches Que en mi cama Imaginaba encontrarme Con esos ojos Que me roban la mirada Así como la brisa en tu piel Así como la arena y el mar A tu lado por siempre Ya estaré Yo te juro que no voy a soltarte Yo lo que busco de ti Es que me llenes de amor Y que de una caricia Me lleve al cielo de prisa Yo lo que busco de ti Es un amor sincero De esos que ya no existen Porque el orgullo es primero Oh, 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 oh Porque el orgullo es primero Oh, 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 oh Regálame tu corazón Y aquí lo voy a cuidar Seré el tesoro perfecto Que me encuentro en alto mar Eres la luz de mi vida Con la que quiero yo estar Y despertar en las mañanas Sabiendo que ahí vas a estar Que ahí vas a estar Y sabiendo que ahí vas a estar Y que pase lo que pase Siempre estés conmigo Porque sabes que te amo Oh, 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 oh Me enamoré sin querer Me enloqueció tu mirar Y tus ojitos caramelos Que te quedan como bien Eres la luz de mi vida Con la que quiero yo estar Y despertar en las mañanas Sabiendo que ahí vas a estar Anotar récords Yeah Yo lo que busco de ti Es que me llenes de amor Y que de una caricia Me lleve al cielo de prisa Yo lo que busco de ti Es un amor sincero De esos que ya no existen Porque el orgullo es primero Oh, 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 oh Porque el orgullo es primero Oh, 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 oh Gracias por ver el video